El Campo de Golf Teotihuacán El Campo de Golf Teotihuacán en San Juan Teotihuacán será la sede de la edición 2018. En seis distintos escenarios, el público podrá disfrutar el 6 y 7 de octubre la música de alrededor de 110 bandas que harán retumbar el suelo frente a 50.000 personas. System of a Down y Slater, que son las dos bandas cabecera de este festival, y cuyas presentaciones se extenderán durante alrededor de hora y media en los dos escenarios principales. Asimismo el público podrá disfrutar del talento de Alice in Chains, P.O.D., Storm Temple Pilots. Comeback Kid y Illinois el 6 de octubre. Mientras que el día 7 estarán presentes Rob Zombie, Lama of God, División Minúscula y Dokken, entre otros. En Erate, Sergio Maya denuncia campaña de desprestigio en aqueo de sus redes. En ambas fechas habrá un escenario especial llamado Leyendas del Rock 1010, donde reunirán a clásicos mexicanos como La Cuca, Lispel, Charlie Montana, Kenny y Los Eléctricos, Cafra, Luzfel y Transmetal. Para el público que quiera asistir a ambas fechas sin preocuparse por el regreso casa podrán tomar la alternativa de acampar. El Force Fest ofrece dos tipos de estancia, la estándar y la VIP con opción a préstamo de casa de campaña. También existe el Force Bus, con viajes redondos desde diversas sedes para uno o dos días. ¡Suscríbete al canal!